8 de la mañana con 38 minutos, 22 minutos para que sean las 9 de la mañana, 2 grados bajo cero, ¿qué sigue? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Yo voy a decir otra cosa, pero no es. ¿Cuánto frío más es el que viene para nuestra ciudad? David Faz, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal licenciado? Buenos días, un gusto saludarlo igualmente a quienes nos acompañan esta mañana, esta gélida mañana de viernes a través de Gamavision, a través de Dominio, en este día donde las temperaturas, como lo hemos venido anticipando desde días atrás, han caído por debajo ya del punto de congelación, teníamos por ahí en la mira posible incursión de aire ártico hacia el noreste de nuestro país, se estaba viendo los modelos de predicción numérica, esperando, yendo de a poco, de corrida en corrida en los modelos, finalmente se ha cumplido y el aire ártico ha llegado, lo hizo cerca de las 10 de la noche ayer al área metropolitana de Monterrey, luego de una temperatura máxima de 26, 27 grados centígrados, ya que espero haya aprovechado, el termómetro se desplomó rápidamente, ya casi cerca de la medianoche, andábamos por debajo de los 10 grados centígrados, además súmele el factor viento que hace que la sensación térmica sea mucho menor a la temperatura del aire, y es algo a considerar en estos momentos si usted sale a la calle. Temperaturas actuales en el área metropolitana de Monterrey, aquí en el centro de la ciudad, y en Gamavisión tenemos 2 grados bajo cero, 1 bajo cero en San Nicolás, al igual que en Guadalupe, menos 2 en Escobedo, menos 3 grados en el área de Cumbres, menos 3 también en Valle Alto, allá por el rumbo de la Estanzuela, 1 bajo cero en Santiago, menos 2 en Santa Catarina y en García. El aeropuerto de Monterrey reporta 2 grados bajo cero, pero se han registrado rachas de viento de hasta 53 kilómetros por hora, eso hace que la sensación térmica sea de unos 10 grados centígrados bajo cero, es más por el factor viento, por la sensación térmica, por lo que debemos abrigarnos muy bien con 3 capas arriba y 2 abajo, incluyendo la ropa térmica. El viento va a continuar en esas próximas horas, aunque tiende a relajarse. El aeropuerto del norte también registra 2 grados bajo cero, en estos momentos el cielo se mantiene completamente nublado, en la ciudad se ha registrado muy ligera llovizna, precipitación congelada, que ha logrado que se genere una ligera capa de hielo en los automóviles, pero como hemos visto ya en imágenes de redes sociales, compartiéndole a través de Gamavisión, sí, tenemos caída de agua nieve en la ciudad de Saltillo, básicamente en el área de Ramos Arispe, tenemos un grado bajo cero en este momento en Saltillo, con ese reporte pintándose de blanco la autopista, la carretera más bien entre Monterrey y Saltillo, a la altura de los parques industriales en aquella zona. Linares reporta cero grados en este momento, un grado en Ciudad Victoria, uno bajo cero en Reynosa, uno bajo cero en Matamoros, menos 12 en Sabinas Hidalgo, menos 3 grados en Nuevo Laredo, menos 5 a menos 6 en Monclova y en Piedras Negras, es la temperatura del aire, lo que el cuerpo realmente siente, la sensación térmica, lo que en inglés se conoce como el windshield. 11 a 13 grados bajo cero en Monclova y Piedras Negras, menos 9 aquí en Monterrey con el viento que sigue presente del norte, menos 9 en Nuevo Laredo, menos 7 en Sabinas Hidalgo, 4 bajo cero en Saltillo, 0 grados la sensación en Parras, menos 4 a menos 6 en Linares y Ciudad Victoria, 7 a 8 grados bajo cero en Reynosa y Matamoros, reiterando, son las sensaciones térmicas lo que el cuerpo siente al combinarse la temperatura del aire con el viento, así que mucha precaución esta mañana a salir muy bien abrigados, bien protegidos. Y bueno, en Texas, mucho más bajas, las sensaciones térmicas entre 10 y 20 grados bajo cero, reportábamos este amanecer, por ahí tenemos 8, 9, 10 grados por debajo del punto de congelación, bueno, más bien estas son las temperaturas actuales, disculpe usted, temperaturas actuales, menos 11 grados en Dallas, menos 14 grados en Amarillo, menos 8 a menos 9 en Austin, en San Antonio, en Houston, menos 3 en Laredo, menos 6 en Corpus Christi, menos 8 en El Paso, ayer Dallas reportó ligera caída de nieve con la llegada del frente frío ártico, esa masa densa y muy fuerte que en cuestión de minutos hacía descender la temperatura de forma rápida y de manera muy brusca, son las temperaturas del aire, ahora sí, la sensación térmica, 20 bajo cero en Amarillo, allá en el Panhandle, 16 bajo cero en Dallas, menos 18 en Austin, menos 14 en San Antonio, menos 13 allá en el río Yacuña, menos 13 en Houston, menos 14 en Corpus Christi, menos 13 en El Paso y aquí en Monterrey, menos 9 en McAllen, menos 8, esto es lo que el cuerpo realmente siente y esto es lo que hace principalmente que el frío que estamos teniendo y que se está teniendo en el estado de Texas y mucho más al norte y en la mayor parte de los Estados Unidos sea extremadamente peligroso, por eso el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos con anticipación ha emitido numerosos avisos y alertas, esto lo emite la autoridad estadounidense, solamente aplica del lado americano, se lo compartimos porque tenemos un público importante que nos sigue desde el otro lado, desde la Unión Americana, también hay quienes pretenden viajar en este fin de semana de Navidad, incluso a lo mejor mucha gente piensa viajar hoy mismo a McAllen, a Laredo, a Brownsville, en este momento tenemos aviso de congelamiento, de congelación severa, aviso de helada severa en la mayor parte o prácticamente todo el sur y sureste de Texas, esto quiere decir que la temperatura ambiente lo hemos visto en torno o por debajo de los 10 grados bajo cero, también tenemos alerta o aviso de sensación térmica, es decir, esas sensaciones de 10 a 20 grados bajo cero, por lo tanto la alerta está implementada y se exhorta a la población a que se cuiden y también cuiden a las mascotas, a las plantas, a las tuberías, se hace mucho énfasis en ello cuando se emiten este tipo de alertas que se la presentamos aquí, porque en la práctica también debemos asumir que es válido para nosotros y lo estamos sintiendo en estos momentos. La imagen de radar en vivo no nos muestra precipitación, se ha registrado ligera llovizna, llovizna congelada, eso ha ocasionado que se genere una ligera capa de hielo en los automóviles, agua nieve se ha reportado en Ramos Arispe y en Saltillo, hemos visto imágenes a través de las redes sociales, todavía en las próximas dos horas hay potencial un poco de precipitación, sin embargo ya antes del mediodía, media mañana, tiende a despejarse el cielo gradualmente hasta tener una tarde soleada, eso sí, bastante fría, no va a subir mucho la temperatura. La imagen de satélite radar nos muestra cielo completamente nublado en el noreste de nuestro país, como hemos reportado ya, caída de agua nieve en sectores de Saltillo y de Ramos Arispe, pero si queremos precipitación y queremos nieve, de verdad, hay que irnos al noreste de la Unión Americana, al área de los grandes lagos, donde tenemos nieve y en buena cantidad en Michigan, en este momento ya sobre Ohio, hacia Pensilvania, la porción extrema occidental de Nueva York y hacia lo que es el área de Nueva York, de Washington y Nueva Inglaterra, lo que es Boston, tenemos lluvia bastante fuerte, aunque en estado líquido una vez avanza una poderosa tormenta invernal a través del noreste de la Unión Americana, junto con el aire ártico que ha traído sensaciones térmicas muy, muy bajas, muy peligroso el frío, pues también se dan las demoras y las cancelaciones en vuelos en este fin de semana de Navidad, ocasionando desde luego muchísimos problemas. Nosotros utilizamos modelos de predicción numérica para determinar, para deducir en base a la intuición, en base a comparar un modelo con otro y darle una idea de qué esperamos exactamente y darle un pronóstico preciso. Esta imagen, pues nos muestra el aire ártico, la densidad de esa masa que desde Siberia ha avanzado por Alaska hacia Canadá, se ha desbordado prácticamente a toda la Unión Americana o a casi toda la Unión Americana. Sensaciones térmicas de 30, 40 grados bajo cero, incluso en algunos lugares hasta 50 grados bajo cero. Es evidente la imagen. En esta zona tenemos lo más denso del aire ártico, un frío extremadamente peligroso que pone en riesgo la vida de las personas, siempre y cuando no extremen las precauciones hacia el estado de Texas. Ya hemos visto esas sensaciones de 10 a 20 grados por debajo del punto de congelación y se prevé que se mantenga así bastante frío en las próximas horas, trasladándose ese núcleo del aire ártico hacia la zona de los grandes lagos y eventualmente el noreste de la Unión Americana. Tendrán, por supuesto, por allá Nueva York, cerca de Nueva York, la ciudad, propiamente el estado, el área de los grandes lagos, Chicago, una blanca navidad, también el sureste de Canadá y bastante nieve también del lado oeste de la Unión Americana, sobre todo pues las montañas rocosas, todas esas zonas altas de Estados Unidos que en esta época suelen tener nieve, lo tendrán en Texas el fin de semana gélido, pero bajo cielo completamente despejado, condiciones secas. Este modelo de temperatura es el norteamericano, para la gente que nos sigue por radio, es uno de los modelos que utilizamos para elaborar un pronóstico, es efectivo en el caso de pronósticos a corto plazo y también para calcular la magnitud de las masas de aire ártico, temperaturas por supuesto bajo cero en el noreste del país, en el estado de Texas, poco va a aumentar la temperatura aquí en el noreste por unas cuantas horas por arriba del punto de congelación, pero en Midland, en Dallas, en Amarillo, definitivamente también en San Antonio, en el Hill Country, en Austin también, van a estar por lo menos 24 horas por debajo de los cero grados y eso incrementa el riesgo de daños, también de afectaciones en las tuberías, en afectaciones también en la energía eléctrica, porque se incrementa la demanda debido a las muy bajas temperaturas y ese sábado, pues este modelo proyecta temperaturas mínimas de 3, 4, 5, 6 grados bajo cero en el centro y sur de Texas, también en el noreste de nuestro país, como vamos a ver más en detalle para nuestro vecindario, nuestras ciudades aledañas, menos 2 grados esta mañana aquí en Monterrey, menos 5, menos 7, menos 8 grados, pero yendo hacia adelante, hacia el día de mañana, 24 de diciembre, vamos a tener temperaturas que pueden ir en el orden de los 4, tal vez 5 grados bajo cero en algunas localidades, hasta menos 6 en Monclova, menos 6 en Ciudad Acuña, en San Antonio, menos 3 a menos 4 en los dos Laredos, menos 1 a menos 2 en Reynosa y Linares. Reiteros, para darnos una idea de cómo pintan las cosas en las próximas horas, en base a la proyección de uno de los modelos y cómo avanzará la temperatura en las siguientes horas. El factor viento también es muy importante, prácticamente hoy, esta mañana, es la más fría desde el punto de vista sensación térmica, porque ha estado soplando viento fuerte del norte, el aeropuerto de Monterrey ha reportado rachas de hasta 53 kilómetros por hora, haciendo que la sensación térmica sea de 10 grados centígrados bajo cero, y en las próximas horas se prevé que se mantenga entre los 20 y los 30 kilómetros por hora de forma sostenida y rachas que aún pueden alcanzar los 40 o 50 kilómetros por hora, aunque tiende ya a relajarse el viento, sobre todo de esta noche hacia la mañana del sábado. Va a estar gélido el ambiente mañana, ya con el cielo despejado, aunque el viento va a estar un poquito más calmado, eso va a hacer que la sensación térmica no sea tan baja respecto a la que estamos experimentando en estos momentos. Por ahí valores de 5, 6, 10, 15, 18 kilómetros por hora de forma sostenida. Claro, la sensación térmica puede bajar, pero no será mucha la diferencia respecto a la temperatura del aire, que sí será bastante baja, por debajo del punto de congelación. Ahora, hora por hora para Monterrey. Para este viernes, estamos amaneciendo en 2 grados bajo cero, con cielo nublado. Se va a ir despejando a media mañana. Estaremos apenas en cero, un grado centígrado, a las 9, 10 de la mañana y luego se aparece el sol, se despeja, el cielo va a ayudar a que la temperatura aumente, pero no lo va a hacer mucho. Apenas 2 o 3 grados, proyecto al mediodía, la máxima alcanzar en unos 5 grados solamente y vuelve a helar por la noche, ya con el cielo mayormente completamente despejado, estimando un grado a las 21 horas, cero grados a la medianoche y luego bajando de nuevo por debajo del punto de congelación, menos 3 grados la mínima el sábado para la zona urbana, en el campo, en los alrededores, en la periferia, valores de 4, 5, 6 grados bajo cero son posibles porque se da ese efecto de isla de calor, el calor irradia al espacio al tener el cielo despejado y el viento ya en calma o a muy poca velocidad y se da esa variación de temperatura significativa. La máxima, pues del día de mañana va a ser de unos 6 grados celsius, mañana 24 de diciembre con el cielo mayormente despejado. Así que en las próximas horas se despeja el cielo, la tarde soleada, pero bastante fría con temperaturas en un solo dígito, apenas por arriba del punto de congelación, yendo hacia adelante nuestro modelo, en general el sábado bajo cielo soleado, mayormente despejado. Está viendo este modelo, la posibilidad de caída de agua nieve o nieve en partes altas de las sierras de Galeana, en el Cerro del Potosí, hay que estar muy atentos porque se puede pintar de blanco, incluso el día de hoy, sobre todo ya de hoy a mañana. Y en cuanto al sábado, el cielo mayormente despejado en nuestra entidad, en su mayor parte, aunque si usted viaja hacia Reynosa, Macalén, Matamoros, Brownsville, se puede encontrar con una capa de nubosidad baja, cielo nublado y ambiente muy frío. No se proyecta precipitación, tal vez cerca de la costa, en la Isla del Padre, en Puerto Isabel, podría darse precipitación invernal, pero es lo que estamos viendo para sábado y el domingo, donde temprano, tal vez esa capa de nubosidad baja pueda acercarse a la ciudad, pero en ese momento sigo proyectando un cielo mayormente despejado al amanecer del 25 de diciembre. En cuanto a las temperaturas máximas de esta tarde, valores en un solo dígito, 5 grados en Monterrey, 4 grados en Sabina Sidalgo, 4 en Nuevo Laredo, 7 en China, 4 para Reynosa, 5 grados para Matamoros, 7 a 8 grados en Montemorelos y Linares, ya bajo cielo soleado, mayormente o completamente despejado. Ciudad Victoria 10 grados, Saltillo 6, Torreón 11, Monclova 5 grados centígrados. Y ojo con las mínimas de mañana, menos 3 grados aquí en Monterrey, en la zona urbana. Si usted vive en Suazua, Cadereyta, Juárez, García, 4, 5, hasta 6 grados bajo cero, son posibles. Ciénaga de Flores, Salinas Victoria, localidades que están meramente ya en el campo, menos 4 en Sabina Sidalgo, menos 4 en los dos Laredos, menos 5 en Monclova, menos 6 para Saltillo y 3 grados en la comarca lagunera Galeana, menos 2 grados con cielo nublado y el potencial de nieve en el Cerro del Potosí y las máximas por ahí en torno a los 5, 6, 7 grados Celsius por la tarde. Para lo que resta de la jornada de hoy, se va despejando el cielo, en este momento nublado, estamos estimando por ahí un grado bajo cero o cero grados, 3 grados al mediodía, ya con sol, la tarde soleada y muy fría, 5 grados de máxima y por la noche vuelve a helar, 0 grados a las 22 horas y esos valores bajo cero ya hacia la madrugada del sábado. 24 y 25 de diciembre, muy importante el pronóstico, son días esperados por todo mundo. El 24 de diciembre en las compras de pánico, los últimos preparativos, 6 grados centígrados bajo cielo soleado, mucha gente también prefiere hacer la cena por la tarde, ya por la noche en la cena de Nochebuena, entre 1 y 0 grados en la ciudad, 1 o 2 grados bajo cero en el campo, en los alrededores son posibles, ya bajo cielo completamente despejado y ligero viento. El domingo 25 de diciembre amanecemos en 2 grados bajo cero en la ciudad, hasta 3 o 4 bajo cero en el campo, también en partes altas, pero ya con una máxima de 10 se va recuperando, moderadamente frío y el cielo con escasa nubosidad. Pronóstico extendido indicándonos pues este fin de semana navideño con ambiente gélido a muy frío, eso sí, con condiciones estables, cielos soleados sin precipitación y ya iniciando la próxima semana, la última del 2022, proyectamos cielos soleados y gradual aumento de temperatura. Si bien el lunes amanecemos en 2 grados, llegaremos a 17 por la tarde, el martes 7 de mínima, 20 de máxima, el miércoles 9 con 22 y hasta 25 grados para el jueves con el cielo parcialmente nublado, pero muy diferente el panorama, sobre todo en cuestión temperaturas ya de camino a lo que será el fin de año y el comienzo del 2023. Así que por ahora hay que abrigarse muy bien, hay que cuidarse, cuidar a niños, adultos mayores y mascotas. Todas las recomendaciones pues que hemos mencionado aquí en Gama Visión Noticias y bueno, con todo detalle, como es la encomienda, aquí le hemos brindado las condiciones del tiempo y lo seguiremos haciendo, licenciado. Bien, sobre esta última gráfica, David, que estás presentando, se ve muy claro entonces que lunes, por ejemplo, hoy es día laboral, sábado y domingo, fin de semana, por supuesto no laboral para muchos y celebrando la noche buena y la navidad. Lunes, regreso a trabajo, las condiciones van a empezar a recuperarse, la temperatura va a empezar a subir. Observo que estás proyectando ya 17 de máxima para el lunes y nunca nos va a dejar el sol, ni siquiera hoy. No, más tarde va a reaparecer el sol, se van las probabilidades de precipitación que teníamos vigentes para esta madrugada, se va despejando y eso, como hemos mencionado también, más que no enfríe tanto, puede enfriar aún más. En cuanto a la temperatura ambiente, ojo, la sensación térmica puede ser también menor, pero ahí tendremos una variación importante de temperatura entre la ciudad y el campo. Ahí ya deducimos que depende de la zona donde uno se encuentre qué tanto frío, qué tanto puede bajar el termómetro. Pero sí, licenciado, vienen días soleados en camino con ese gradual aumento de temperatura la próxima semana. Bien, entonces, hoy máxima 5 grados, a lo mucho, mañana al amanecer menos 3, mañana que es nochebuena, 6 de máxima, el domingo, pero en la noche, el 24 en la noche. Estimo 1 a 0 grados en la ciudad. 1 a 0 grados, mañana en la noche, nochebuena, y de nuevo el domingo bajo cero, 2 grados bajo cero, el domingo sobre todo por la mañana. Hablando de la zona urbana, licenciado, porque en el campo, en los municipios periféricos donde se ha dado mucho crecimiento, hay muchas colonias ahí en el campo, cerca del campo, pues temperaturas un poquito más bajas se prevén. Muy bien, serían, acumularíamos 3 días bajo cero, de 3 días consecutivos amaneciendo bajo cero, ese es un dato interesante para la estadística acá en Monterrey Metropolitano, ahorita hemos estado fluctuando entre 1 y 2 bajo cero, lo que está proyectando para mañana, David Fass con 3 bajo cero el amanecer del 24 y al amanecer del 25 menos 2, con el sol siempre y ya la próxima semana franca recuperación de la temperatura, conforme avance la semana, así va a ir subiendo la temperatura. Fíjese, nada más que, esta gráfica que clara está, el lunes 17 de máxima y creo que ya jueves, ahí está, jueves o viernes 25 de máxima. Así es. Así vamos a estar recuperándonos. Bueno, muy bien. Querían una Navidad con frío, querían ambientarse, ahí tiene, ahora hay que cuidarse. Así es. Muy bien, David Fass estará en los noticieros de hoy al mediodía con Gladys Cárdenas y también hoy en la noche con Mayela Cano. David, muchas gracias. Con todo gusto, licenciado, gracias por sus palabras y por supuesto deseándoles una muy feliz Navidad a todos los que nos escuchan, nos ven, a quien le sigue, al público de Gamavisión, de Dominio, que se la pasen mejor, de la mejor manera con los seres queridos. Mucho frío, pero que haya bastante calor humano. Gracias, David. Unos segundos más y serán las 9 de la mañana. Ahora un grado bajo cero en la zona metropolitana de Monterrey. Por favor, no le cambie, que regresando, una charla con Protección Civil del Estado de Coahuila, a ver cómo andan las condiciones por allá. Regresamos. En Gamavisión Noticias, estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. 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 Regresamos.